con barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos iniciando el programa número 143 de Al derecho y al revés con Marta Ollanarte, con Mercedes Jones con un invitado especial que ya vamos a presentar ¿Cómo te va Marta? Muy bien, muy bien con algunas preocupaciones por cantidad de cosas que ocurren pero siempre con una mirada optimista y esperanzada Mercedes, ¿cómo andás? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! Atrasado porque fue hace 5 días El 5 de marzo, especialmente Pisiana y con el ascendente Capricorni acá me están haciendo genio otro pisiano ¿Le vamos a cantar feliz cumpleaños a Federico? Sí, a los dos vamos ¡Qué grande! Vamos, que los cumplan felices los dos Fede Politi cumplió hace... Antes de ayer, ¿no? Ayer, ayer, ayer Bueno, vos también en la familia Bueno, yo tuve un evento muy particular porque mi hijo Sergio cumplió 40 años así que bueno, le mando un abrazo desde acá Le he recomendado un libro para que le regale al hijo Ya que hablamos de hijos Ya que hablamos de hijos Ya que hablamos de hijos El de mi hija que se llama 40 40 40, exactamente Y es sobre personas que tienen 40 años Bueno, tú buenísimo, lo recomiendo Lo recomiendo Un ejemplar a nuestro invitado Y tenemos que nombrarla Ah, sí, bueno Analia Sivak Claro, bueno, por eso Aunque mucha gente la conozca nunca está de más Y quedamos que las vamos a invitar a las hijas escritoras Así es, es una buena idea Hijas y hermanas Claro, tal cual Puede ser un muy lindo programa Ese va a ser un programa nepotista Exactamente 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 porque bueno Ya que las nombramos Las nombramos a todas Agustina Premio Clarín Novela 2019 Nada menos Exactamente Agustina Basterrica Tal cual La hija de Mercedes Y hablaban de mi hermana Elsa Ducarofria Que nos pasamos el aviso completo También conocida escritora Gerardo Subirana La operación Como todos los programas Infaltable Mandándose abrazos y besos A la distancia Al productor Fede Politi El clásico folclore del programa Y tenemos varias cositas interesantes Por un lado Anunciamos desde ya En la segunda mitad del programa Vamos a pasar El informe de nuestro corresponsal En Washington De Marcelo de Jesús Sobre las primarias demócratas Algo no demasiado tratado En la prensa argentina Y que puede tener bastante importancia O no En el futuro De los Estados Unidos Y tenemos un invitado muy especial Lo hemos anunciado Lo personal Un amigo A quien conozco Desde hace muchísimos años Un hombre joven Un hombre del derecho Un hombre de la administración Y un hombre que ahora Tiene una responsabilidad Muy importante Porque es el síndico Del PAMI La obra social Más grande de la Argentina Martín Cormic ¿Cómo te va? Bien Alejandro Gracias por invitarme de vuelta Y bueno Gracias en realidad a los tres Bárbaro Bueno avanzamos Antes de entrar en temas Tenemos un par de lujos Que darnos Porque resulta que este programa Como decía Marta Antes no tenemos mucha idea De quien lo escucha Dentro de la Argentina Pero si sabemos Que nos mandan mensajes Desde el exterior Tenemos un mensaje De Paula Marra Paula Marra ¿Quién es Paula Marra Mercedes? Sí Me encanta presentarla A Paula Porque ella vive Entre Buenos Aires Y Nueva York Este mensaje Que vamos a escuchar Lo mandó desde allá Desde Nueva York Ella es ingeniera agrónoma Una emprendedora Y es fundadora De Matriarca Que es una organización Que nuclea Aproximadamente Dos mil Mujeres indígenas Que produce Indumentaria Que exporta En distintos lugares Del mundo Así que va a ser Un placer escucharla Sí, más larga La presentación Que el mensaje Pero vale la pena Porque justamente Matriarca Es uno de esos emprendimientos Que ojalá hubiera muchos En la Argentina La escuchamos Ricardo Qué buen programa de radio Me lo acabo de escuchar Todo entero Y lo súper disfruté Y ya me voy a bajar Esta radio Que el contenido De la radio Es fabuloso La participación De todos Es perfecta Me dio tanto orgullo Les mando un beso grande Y un abrazo Bueno Un poco exagerada Paula es una amiga Pero realmente Nos gustó mucho El saludo Y tenemos Otro De otra destacada Mujer argentina Aprovechando Como una suerte De homenaje A esta fecha Absolutamente importante Yo diría Que una de las fechas Más importantes Del calendario De la humanidad Como es el día Internacional De la mujer Y hablamos de Cristina Calvo ¿Quién es Marta Cristina Calvo? Cristina Calvo Es economista Docente Fue premio A Martia Sen Fue responsable Internacional De Caritas Durante bastante tiempo En este momento Está en Roma Colaborando con una Organización internacional Y desde allá Nos manda El siguiente mensaje Dice Me sirvió mucho Escuchar la opinión De ustedes Sobre el discurso Del presidente Está haciendo referencia Al último programa Un abrazo Y un cariño grande A todos los compañeros De radio Y respecto Del coronavirus Da mucho Para pensar Por un lado Existe esa visión En el sentido De que con la ciencia Ya podemos vivir Más de 100 años Siendo mitad robots Y mitad humanos Y un virus Está haciendo colapsar La economía mundial Hay mucha soberbia De superhombres Y nos damos cuenta De nuestra fragilidad Y de que estamos Super conectados Un virus Está produciendo En todo sentido Un colapso Hasta la reserva Federal De Estados Unidos Tuvo que bajar La tasa de interés Y la baja Del PBI mundial Se calcula En cifras siderales En Italia Las reservas De hoteles Restaurantes Turismos Han sufrido Pérdidas del 95% Ni la crisis económica Del 2007 2008 Fue tan dramática Ojalá Que lo tomemos Como una oportunidad De bajar Nuestra pretensión De considerarnos Semidioses Esta última parte Me parece crucial Y de eso Quizá deberíamos hablar después Si, es que Ese fue un poco El objetivo también De poner el tema En la agenda Y es muy interesante También tenerlo a Martín A quien queremos Preguntarle otras cosas Por supuesto Y queremos hablar Por ejemplo De estos importantes Anuncios de hoy Con respecto a Medicamentos gratuitos Y de que es el PAMI Que va a pasar Con el PAMI Pero me parece bien Empezar Marta Con esto Porque Cristina Nos da una visión distinta Estamos hablando De coronavirus Y lo único Que hablamos Por lo menos En lo que yo escucho Es de casos De muertos De horrores De pánicos Parecería que es una pandemia Del miedo Más que una pandemia De un virus ¿No? Despierta Sí, claro Despierta Nuestros Nuestros mayores temores Y creo que También Como toda situación De riesgo Que esta lo es Es una oportunidad Justamente Leyendo Estos días Un artículo Referido a La influencia De toda esta situación En nuestra región Se hace referencia A que Muy probablemente Se agudice El tema De La indignación Por la inequidad Porque Seguramente Personas Más vulnerables Y de escasos recursos Van a sentir Que no son Tan bien tratadas Como otros Que tengan Mejores recursos También es un tema Que afecta A nuestra región Especialmente En lo económico Ya es una región Que viene Golpeada Económicamente Y con reacciones De distinto tipo En otros países Y Seguramente Esta cuestión Va A alertar A muchos En relación A posibles Inversiones O no Bueno Que va a pasar Con una región Vulnerable La otra cuestión Es Que afecta Los valores ¿Cómo Vamos a seguir Interpretando Esto De El cumplimiento De las normas ¿Cómo vamos a Seguir interpretando La confianza O desconfianza Que tengamos En nuestros Dirigentes Esto es un tema Que puede tener Su parte Positiva Ojalá la tenga Y también Su parte Negativa Y la otra Cuestión Es que Esto Muy Probablemente Acentúe La discriminación Contra los Migrantes Esto es Muy triste Y tenemos Que estar Alertas Para que No ocurra A mí me interesa Hacer un comentario Ya que la nombramos A Agustina Ella Hoy Planteaba Que Si Murieran En Argentina Por el Coronavirus Una persona Cada 23 Horas Sería un escándalo Mundial Y un caos Nacional Sin embargo Estamos asistiendo Ya que hablamos Del 8M Del Día Internacional De la Mujer Estamos viviendo ¿No? En un país Donde muere Una mujer Cada 23 Horas Y no Se genera Asesinada En general Por su pareja O por su ex pareja No sé El femicidio No está considerado No nos genera La misma alarma Entonces Poniendo esto En contexto Me parece importante Tratarlo del coronavirus Y como argentinas Y argentinos Tener presente Esta realidad También Pavorosa Es fundamental Lo que vos decís Mercedes Porque También hay otros temas El dengue El sarampión Que no son tratados Porque la noticia Es el coronavirus Entonces Creo que Hay que Informar Mucho Sin alarmar Y dentro De lo que Implica Información Hacer referencia A lo que son Cuestiones Graves De Epidemias Que Nos afectan Desde hace tiempo Y que quizá No abordamos Con el mismo Pánico Que estamos abordando Ahora el tema Del coronavirus Bueno hay un dato Tremendo Que leí hace dos días Y lo leí en un solo lugar Y no lo volví a leer Muere un millón y medio De personas Por tuberculosis En el mundo Por año Un millón y medio De personas Mueren Por una enfermedad Cuya cura Está resuelta Está resuelta Hace muchísimos años No creo Que haya chances Actuales De que muera Un millón y medio De personas En el año Por el coronavirus Podría ocurrir No lo sabemos Nada lo indica Las estadísticas Indican lo contrario ¿Qué pasa con la tuberculosis Es una enfermedad De pobres? Esto a mí me daba Una reflexión Me imagino Ustedes vieron Parásitos La gran película Coreana Que ganó El Oscar ¿No? Y me hacía pensar Viendo la escena Tremenda De la inundación Donde los barrios Bajos De Seúl Se ven Arrasados Por el agua En pocos minutos Y en los barrios ricos Un poco se celebra La diversión De que la lluvia Genera espectáculo divertido Pero pensaba en mí En mí mirando esa escena Y en cómo a mí mismo Por más que me conmoviera Y me movilizara Tenía que hacer Un esfuerzo intelectual Para entenderlo Porque yo no vivo Bajo el riesgo De inundarme Entonces Yo creo que Estas son de alguna manera Y muy brevemente Les cambio el ángulo ¿No? La globalización La globalización Ha llevado Por un lado Un crecimiento Muy importante Y muy grande En muchos aspectos De la humanidad Se redujo muchísimo En los últimos 40 o 50 años La pobreza extrema Muchísimo Ha habido un crecimiento Económico muy importante Pero al mismo tiempo Ese crecimiento Fue absorbido A nivel de concentración De la riqueza De una manera Inédita prácticamente Estamos casi En los niveles De concentración De la riqueza Previos a la primera Guerra mundial En este momento Entonces Todo ese flujo De inversiones De crecimiento De dinero Un poco fabricado Porque los activos Financieros Es decir Los financieros Han tenido Una preponderancia Brutal La economía real No es tan grande Los activos financieros Se multiplicaron Por 10 En los últimos 30 años La economía Creció una vez En relación Entonces Todo eso De golpe Se produce La crisis Del coronavirus Y se derrite Y uno dice Que horror La riqueza Que se perdió Se paraliza el mundo Es la sensación La riqueza Que se perdió Ayer Escuchaba Un analista Que explicaba Que estamos En los mismos niveles Bursátiles Es decir La bolsa Wall Street El indicador máximo Del mundo Está en el mismo nivel De hace un año Es decir La pérdida gigantesca Es la pérdida De la burbuja Del último año Y con esto cierro Y me gusta también Escucharlo Martín Es Paralelo a toda Esta globalización A todo este flujo De capitales Que andan por el mundo Que se apoderan Del mundo Sin controles Estados nacionales Que ya no tienen Más poder Hay instituciones Globales Que la manejen Tenemos Poderes globales Que permitan Hacer un poco más De control Por ejemplo Del coronavirus Mi sensación Es que no Claramente No sé Martín ¿Qué mirada Te sugiere Esto del coronavirus Pero ya Desde Este abanico De opiniones amplios No, me quedaba Pensando un poco Lo que decía Marta Pero un poco Toda la mesa Respecto de la desigualdad En las enfermedades Y la inequidad Que es Evidente Que En nuestro país Se produce De forma muy Manifiesta Nosotros Hablábamos En el café Previo A la radio Sobre Cómo el sistema De salud Que ya está Semicolapsado Colapsado Tiene que absorber Este tipo De situaciones De protocolo Etcétera Entonces Si nosotros Hacíamos un diagnóstico En enero Sobre el sistema De salud Argentino Hubiéramos dicho Que estaba Colapsado Manca rota El término Que quisiéramos Utilizar Antes del coronavirus Antes del coronavirus Entonces Ser muy exigentes Con el sistema De salud Argentino Con una nueva Exigencia Que implican Los protocolos De salud Etcétera Por un virus No previsto Hace dos meses Es por lo menos Utópico Autoengañarnos Etcétera Dicho esto Por supuesto Que hay que tomar Cartas en el asunto La información Hay un montón De whatsapp Girando Que son Blef O son La mitad verdad La mitad mentira Hay que siempre Volver a mirar La fuente De la información Que tenemos Ir a las páginas Oficiales Ir a las páginas De las ONG Que se dedican A esto No comprar Pescado podrido Porque en definitiva Hay uno que dice Que si uno toma Una cosa de 26 grados Se mata el virus Trabadas Importantes Que circulan Como cosas serias Y circula Universalmente Uno cuando uno Ve desde adentro Por ejemplo Desde el PAMI Yo que no soy médico Sino que se Como se juntan Vuelven a charlar Un tema Etcétera Te das cuenta Que cualquiera De estas comunicaciones Protocoles Etcétera Lleva un trabajo Atrás Como toda ciencia Como todo Trabajador Profesional No es una cosa Tan de bueno Tiremos tres pavadas Y nos vamos Por eso a veces Lleva más tiempo Del que nosotros Demandamos como sociedad Etcétera Y la verdad Que no siempre Es fácil Estar a la altura De las circunstancias En un país Donde ya viene Con algunos problemas Estructurales Agregarle un problema Estructural En este caso Mundial Pero que nos impacta Directamente O todavía No tanto Pero evidentemente Nos va a impactar Más Es un problema La verdad Creo que Se enmarca En lo que ustedes Contaban Sobre la globalización La inequidad Las situaciones En donde vimos Que el primer infectado Se fue a la clínica A gote Y clínicas Digamos De primer nivel El hospital italiano Que si bien Es más masivo Y seguramente Si esto Llegara Al grueso De la población Que no tiene Estos accesos Lo que decía Marta Respecto a la inequidad Se va a mostrar más Creo que para eso Tiene que estar preparado El ministerio de salud Y los otros actores Que estamos En el asunto Como para estar Lo mejor preparados Posibles Diciendo que además También tenemos El problema De que si bien Los medios Hablan del coronavirus Mucho También se dijo Acá en la mesa La problemática Del dengue Y el sarampión Ya son existentes Aunque no tengan Tanto marketing Y tanta prensa Son cosas que ya existen Y tenemos que abordar también Y la verdad Que no hablar De eso Y hablar mucho Del coronavirus Huele a Por lo menos Algo medio Esnovo O medio No sé Porque la verdad Que hablar Perdóname No sé qué opinan ustedes Yo comparto La visión Suena medio esnovo Pero en realidad Cuando uno mira Situaciones como La de Italia O ahora Ya en los últimos días Madrid En España No así Por ejemplo Barcelona Dice Que rápido Que prende El miedo En la gente Vos hoy decías algo Marta También en la previa Hay grandes novelistas Que han hablado De situaciones así Que podríamos Rememorarlas ahora Sí, 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 sí Claro Bueno, yo creo que Los grandes escritores A través de la ficción Pueden De alguna manera Tener una visión Sobre lo que puede pasar Realmente Me refiero Me refiero Me refiero en este caso Al ensayo Sobre la ceguera De Saramago Que fue Escrito En el año 95 Él recibió El premio Nobel En el 98 Por esto y por otras obras Y es fantástico La metáfora Es muy simple Un día Un señor Va caminando Y frente a un semáforo Queda ciego Es una ceguera Blanca Y a partir de ahí La peste Se va extendiendo Y va Justamente Haciendo surgir Las peores condiciones Que los humanos Solemos Desarrollar Pero también Las mejores Lo más Lo más sublime Y hay algunos personajes Anónimos Que son Casi héroes En todo esto Me parece Que Son Situaciones Que Recomendable Leer en este momento El ensayo Sobre la ceguera Yo no quiero decir Que no haya que hablar Del coronavirus En los medios Por favor O sea Muy importante Y está bueno Justamente Separar la paja Del trigo En cuanto a lo que es Información seria Brindada por instituciones Especializadas Que es una cadena De whatsapp Quizás Lamento Que no se hubiera dado Ese espacio A otros problemas De salud Importante Que ha tenido el país Y quizás hubiera sido bueno Para alertar a la población Sobre no dejar Agua estancada Etcétera Todas las recomendaciones Respecto del dengue Que no tuvieron Ese espacio Pero celebro Que los medios Se utilicen para eso Y no para Cuestiones menores Que suelen tener No, pero es cierto Es cierto Lo del escándalo Es cierto Lo que existe Un tema que ha sido Tapa De los medios argentinos Durante todo enero Prácticamente El horrible Crimen de Fernando Por la barra De la patota Que nosotros Hemos charlado Bastante del tema Y nos negamos A decir los ragbirds Porque es una Estigmatización tonta Una patota De delincuentes De criminales No importa que deporte Practicaban No importaba mucho eso Se habló de eso En el lapso En que se hablaba de eso Han muerto decenas De chicos En situaciones parecidas En otros lugares Y de eso no se habló Entre ellos Los chiquitos De las comunidades indígenas Por ejemplo Por ejemplo Como decía Mercedes Muchas mujeres Porque se mueren Una mujer por día 23 horas Y no tienen Tienen espacio La verdad Y así todo La situación Lamentablemente No cambia Pero no escandaliza Eso es lo que No escandaliza menos No da miedo No son 10 programas Seguidos de intratables Sobre Unos cuantos casos Unos cuantos casos En la Villa 31 Muy cercano A el edificio Más importante De la Justicia Nacional Ah, Comodoro Pich Qué barbe Qué barbe Alejandro A mí Ya que hablamos De la previa Del cafecito Antes del programa Habíamos quedado Y me encantaría Para la audiencia Escuchar un poquitito más Acerca de Diego Y cuál es su experiencia anterior Para los que lo conocemos Es Martín Porque el primer nombre Creo que no lo han usado Casi nunca No, no Diego Martín Vos decías Sobre su experiencia Su experiencia profesional Anterior Al cargo Que está ocupando En este momento Que es bien interesante ¿No? En la Defensoría del Pueblo Que fue lo que hiciste Bueno, sí La Defensoría General De la Ciudad No es la misma Es la de Pobres y Ausentes Coloquialmente Sí, pero es bueno Que lo expliquemos Sí, sí Yo creo que vos Por lo que estábamos hablando Antes en el café Te haces referencia A toda la construcción Que hicimos en su momento Acercando La asistencia jurídica Gratuita a las villas Y a los barrios Más vulnerables de la ciudad Ahora es una experiencia Que salió muy bien Y que fue muy reconocida En las provincias Cuando íbamos a hablar de eso La verdad que Siempre Volvemos con orgullo A hablar de toda esa Gestión que hicimos Con el doctor Que esté lo mismo A la cabeza Sobre la posibilidad real De que una persona Acceda a la justicia Sin barreras Económicas Principalmente Y culturales Porque mucha gente De ellas Ni siquiera sabe Que tiene los derechos Que tiene La verdad que Siempre es grato Para mí Acordarme de todo eso Y Puedo hablar ahora De eso Pero la verdad que La idea fue Básicamente Como La montaña No va a Mahoma Que Mahoma vaya a la montaña Es decir Nosotros acercarnos A todos los lugares Donde sabíamos Que teníamos clientela Que era gente Que necesitaba derechos sociales Y que no reclamaba Entonces brindarle En el lugar concreto Y en los horarios Que ellos podían acercarse Verdadera asistencia jurídica En los lugares Donde ellos no tenían Que venir al centro A tocar golpear una puerta Porque a pesar De que había gente Sin derechos sociales Y nosotros teníamos Que brindar esos derechos sociales Ese matrimonio No se constituía Digamos Entonces Ahora Y yo te traslado De ese tema A un tema mucho más actual Y vinculado con lo que haces ahora El PAMI Está intervenido Nos decías Hace 16 años El PAMI Está intervenido Desde el 2004 Se interviene Se interviene Por decreto De necesidad De urgencia El 2 Creo en el 2004 De Néstor Kirchner El PAMI En su ley De creación original Tiene en el directorio Representantes De los jubilados Y de los trabajadores activos Desde que está intervenido La dirección La pone La propone Y la designa El Poder Ejecutivo Nacional Sería bueno Que salvada Los déficits económicos Que habría que ver Como sea Y eso En algún momento Vuelva a ser Una institución No intervenida Porque en definitiva Los beneficiarios Que son los afiliados Sería bueno Que se sienten En el directorio A discutir Políticas públicas Que benefician A ellos mismos La verdad Que hoy Estamos en un proceso De regularizar Algunas deudas Que nos quedaron De los últimos meses Anteriores Por supuesto Que todo proceso No empieza Ni termina Un 10 de diciembre Eso es la foto Lo que vemos En la Plaza de Mayo Pero son Más extensos El PAMI Tiene varios problemas Estructurales Que trascienden Las gestiones Que son La cantidad De afiliados Que hay que Abastecer Con un empleo En blanco Que no es total Y con una actividad Económica en caída Obviamente Que el aporte Que llega al PAMI Por el empleo En blanco Y por el aporte De los jubilados Que se les cuenta Parte de sus saberes No alcanza hoy Para tener Una obra social De calidad Alcanza para tener Una obra social Que puede ser Mejorable Puede ser perfectible Se pueden rediscutir Algunos precios Que se pagaban En algunos contratos Se puede repensar Por ejemplo La cantidad de inmuebles Que alquila el PAMI En agencias En el interior Que se podrían comprar Y dejar de alquilar Se pueden rediscutir Algunos convenios Con laboratorios Que algunas ideas Que estableció La gestión anterior Fueron buenas Pero después Las negociaciones Para mí No fueron tan buenas Hay un montón De cosas para hacer Pero hay algo Más estructural Que es La población envejece Y las nuevas tecnologías Y la forma El camino Hacia donde va La economía mundial Hace que sea más difícil Percibir aportes En blanco Para la economía formal O sea Hay un montón De economía Que se está produciendo De forma digital Que cuesta un poco más Todavía Que toda esa economía Sea en blanco Eso hace que una obra social Que vive de los aportes En blanco De los activos Y los pasivos Tenga dificultades No hoy No mañana Pero si evidentemente Si no se soluciona Esa curva No va a poder ser Nunca solvente Y yo creo que Lo ideal sería Que la obra social Que tiene la mayor cantidad De gente En Argentina Sea solvente Y que vuelva a estar En manos De los propios jubilados Hoy lo veo lejano Eso Pero en el medio Se pueden hacer Un montón de cosas Pero yo creo que Todos tenemos que pensar Que el sistema De salud pública El sistema de educación Pública Y la obra social Que nos toca Si somos jubilados Promedio Tiene que ser El mejor posible Porque podemos estar En ese grupo ¿Hay plan? ¿Hay algún plan En este momento Considerando Estas variables Que vos estás nombrando? Nosotros lo que Estamos tratando de hacer En este momento Es salir De una situación Un poco más De emergencia Que es Renegociar Algunos contratos Que entendemos Que no son beneficiosos Para la obra social Repensar Algunas estrategias De cómo Convivir Con el mercado De medicamentos Argentinos Que es bastante Complejo Tiene muchos actores Desde los laboratorios Las droguerías Las distribuidoras Con los cuales Tenés que convivir Vos no podés Romper los puentes Convivir y negociar Convivir y negociar En el mejor sentido De la palabra Una referencia El PAMI Parecería ser Una institución Débil En este momento Como tantas Otras instituciones En nuestro país El PAMI Hace 15 años Intervenido Y otra institución Que parecería Que no tiene nada Que ver La Defensoría Del Pueblo De la Nación Hace 11 años Sin defensor titular Si, una situación Ahí si creo Que institucionalmente Todavía mucho más grave Mucho más grave Porque aparte No solo ha trascendido 4 o 5 gobiernos Distintos Como vos bien decís Sino que además Está en cabeza De nuestros representantes En el poder legislativo Resolverlo La verdad La verdad Que una cosa Es resolver El problema De 5 millones De afiliados El costo De los medicamentos La distribución De pañales Para adultos Etcétera Otra cosa Es designar Un defensor Sí, sí Por eso digo Que parecería Que no tiene Demasiado que ver Pero está Íntimamente Interconectado Con la debilidad De nuestras instituciones En general Y la falta De respuesta Esencialmente De la dirigencia Política En este caso Volvemos A los medios ¿Cuántas veces Viste en un programa De política De los canales Que sea Nombro los dos Más antagónicos TN o C5N Es decir Y recordemos Que nos falta El defensor general De la nación No está Marta lo viene Repitiendo Desde hace años Y muchos de nosotros Y muchas organizaciones De la sociedad Pero es muy bueno El punto Que plantea Martín Y efectivamente A mí me parece Que Y nos pasa siempre Hay fallos de la corte ¿No? Que me acuerdo Que en CEPI Si uno lo considera Y dicen Y además Nombre al defensor Del pueblo Como déjense De joder Tal cual Exactamente Y yo creo Que eso nos pone En algo Que en este programa Tocamos muy muy seguido Y es que Los problemas En la Argentina Así como La corrupción Y cualquier otro problema No son problemas De izquierda O de derecha No son estrictamente Cuestiones ideológicas No es de buenos Y malos Son problemas generales La dirigencia Y pasa en la Argentina Y pasa en el resto Del mundo La dirigencia Como imagino Que algunos De los que nos están Escuchando Sí, sí, sí Bueno Se nos pasó rapidísimo Y estamos Como siempre atrasados Nos vamos a la pausa Ya volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Por fin Deco Propuestas Decorativas Empresa familiar Dedicada a la decoración Integral Cortinas Tradicionales Rollers Romanas Orientales Verticales Venecianas Entelados Tapicería en general Toldos Visite nuestro showroom En Honduras 4613 Cuarto piso Oficina 402 Ciudad de Buenos Aires Contacto Al 15 44 78 60 87 Atención Personalizada También Nos puede encontrar En www.porfindecoraciones.com.ar Bueno, estamos de vuelta Y nosotros Fanfarroneamos Nos jactamos Con nuestro corresponsal En Washington Así que Hacemos bien Vamos a Vamos a escucharlo A Marcelo de Jesús Que nos habla de un tema Que repito Los medios argentinos Han tratado muy poco Y es sumamente interesante El giro que dio La campaña de las primarias En Estados Unidos Lo escuchamos Gerardo Hola Alejandro Marta Mercedes Carlos Les envío esta nueva columna ¿Qué modelo de país Quieren los demócratas? Primero el contexto La carrera de las primarias Comenzó el año pasado Con 11 candidatos Algunos se fueron bajando Pero otros se sumaron Hubo una gran diversidad En los postulantes Varias mujeres Varios negros Un latino Un asiático Y un candidato gay Con edades Desde los 39 años De Butichich Hasta los 78 De Sanders Desde el año pasado Y por trimestre Entre todos los candidatos Reportan alrededor De 150 millones De recaudación En las primarias En las primarias Se eligen electores No candidatos En el supermartes Se eligieron Más de un 30% De esos electores Solo dos candidatos Sobrevivieron Bernie Sanders Senador De 78 años Judío Blanco Y John Biden Ex vicepresidente De Obama Blanco también Católico De 77 años Si incluyéramos a Trump Como candidato republicano Tiene 73 años Es protestante Y entre los tres candidatos Resumimos Son blancos Hombres Y mayores A los 70 años ¿Qué puede esperar Argentina Y Latinoamérica De los dos candidatos Demócratas? Veamos los temas Importantes Para esta elección Casi todos los candidatos Que competían Y los dos que quedan Dijeron que La principal razón Para competir Es elegir Al candidato Más capaz De derrotar a Trump De hecho Muchos votantes Han privilegiado Esa pauta Antes que una propuesta Concreta De los candidatos Sanders Senador por Vermont Es un declarado Socialista Demócrata Él habla de tener Salud para todos Acceso gratuito A la educación Se opuso A la intervención De Estados Unidos En diferentes campañas Militares Y clama Para que los Multimillonarios Y Wall Street No se apropien Del Estado Sus ideas Han despertado Gran entusiasmo Entre la gente joven El gran tema Es que usa Ejemplos Como Rusia Y Cuba Y eso hace Acá Mucho ruido Biden Es más moderado En electores Tiene Una pequeña ventaja Tiene el apoyo De los funcionarios Del partido De varios Ex candidatos Que ya van Abandonados Pero ha tenido Algunos derrapes En la comunicación Confusiones en público Sobre diferentes temas Lo que puede Perjudicarle En el futuro Tiene el apoyo De los negros Que es muy importante Herencia seguramente De Obama Católico como Kennedy Dijo que apoyará El aborto A diferencia De su posición En años anteriores Frank Bruni En el New York Times Dijo que Sanders De alguna manera Ya ganó las primarias Es que Todos los candidatos Han incorporado Ideas progresistas Es decir Mayor intervención Del Estado En la salud En la educación Y en la economía Con un aumento Del gasto público Y mayores impuestos Supuestamente Solo para los ricos Si es así Podemos pensar En gobiernos demócratas Más a la izquierda De los que ya hubo Al menos En el plano interno Pero The Economist Comentó Que al estar Tan en izquierda Los demócratas Corren el riesgo De lo que le pasó A los laboristas En Inglaterra Que hicieron Propuestas similares Y fueron aplastados Por un populista Como Boris Johnson ¿Qué podemos esperar De los demócratas Entonces para nuestra región? Hasta acá No mucho Como verán Lo más cercano A Latinoamérica Fueron dos temas Las referencias A México Por el Tratado Del NAFTA Y por la inmigración Y el aplauso No solo De los republicanos Sino también De los demócratas A Guaidó El presidente provisional De Venezuela Cuando estuvo En la asamblea legislativa Durante el Estado De la Unión Aunque no sabemos Si eso contó Con el consejo De Sanders Que no habla De Maduro De su campaña Pero si de Cuba Como un ejemplo educativo Me despido Y hasta la semana Que viene Bueno Bastante amplio El resumen De Marcelo Yo creo Que lo que le falta Por ahí Que es una evaluación Personal mía Es Que las chances Del candidato Demócrata Hoy Salvo que El coronavirus Produzca un daño enorme A la economía norteamericana Son muy bajas Por la vieja frase De la campaña De Clinton ¿No? Es la economía Estúpida No sé Qué piensan ustedes Bueno Y yo creo Que el coronavirus Lejos de alentar Por lo menos Hasta ahora Ideas progresistas Justamente Lo que Genera Es Mayor necesidad De rigidez De autoritarismo Ese es uno De los Mayor temor Riesgos De esta situación Si no sabemos Abordarla Y creo que hay Enormes posibilidades Y si también después Podemos hablar de eso Y cómo Interesante el paralelo ¿No? Yo estaba haciendo un paralelo Medio absurdo Entre lo que estábamos tratando Antes Y el informe de Marcela Y decía Los tres blancos Los tres mayores De 70 Los tres de clase alta Uno multimillonario Pero los otros dos También de clase muy alta ¿Y ninguna mujer? Ninguna mujer Las religiones cambian Lo cual es un lujo Que se puede dar La diversidad Estadounidense Es tremendo ¿No? Y digo El paralelo ¿Por qué? Porque otra vez Las inequidades Las desigualdades Este tema Hay un libro De Stiglitz Muy interesante Que se llama El malestar En la globalización ¿No? Ese es el título Ya a esta altura Se utiliza La palabra de malestar Diría que es una palabra suave Podemos pasar Como decía Marta En situaciones extremas Del malestar A una bronca Muy muy fuerte A mí me interesaría Escucharlo a Martín En lo que venía Razonando Con respecto A la situación actual En el PAM Y este contexto Digamos No amigable Para cualquier gestión Pero específicamente Para esta Sí A ver Tenemos Podemos mirar El mamitar El vaso lleno También Por un lado Hoy se anunció Un listado De medicamentos Que obviamente Con prescripción médica Previa Y en este caso Electrónica Tratando de Transparecer Lo más posible El circuito Que hace Que los médicos Reciben En determinados medicamentos Y otros No No digo Porque hay congresos Muy lindos En donde los invitan No digo que sea por eso Pero Justamente Lo que uno trata de hacer Es Detectar Donde están Esos medicamentos Que se recetan Con mucha frecuencia Y otros muy similares No se recetan Con tanta frecuencia La idea es Que aquellos afiliados Que tienen Algunas dificultades médicas Porque lo ideal Sería Promover Buenas acciones De salud Acciones preventivas Hoy lo escuchaba Con algún criterio A Semino Que es el especialista De la Defensoría Del Pueblo de Ciudad En Tercera Edad Decir que bueno Que en realidad No es un 30% De beneficio Para todos los jubilados Porque hay un montón Que no se medican Y es cierto Lo que busca Esta medida Es alivianar La carga De aquellos Que si necesitan Medicamentos No es un 30% Universal Creo que nadie Lo dijo así En ese contexto Y con la ley De solidaridad Votada por bastantes Legisladores No solo por el oficialismo Hay un ingreso Extra que tiene el PAMI Que se destina a esto ¿Sirve? Por supuesto ¿Alcanza? Por supuesto que no Yo creo que lo ideal Sería avanzar En este tipo de medidas Y acompañarlas Con medidas de prevención De salud Con medidas En donde Los beneficios De la obra social No sean solo En determinados medicamentos Pero Yo te interrumpo Perdóname Explícale bien A un oyente común Que lee el título Y no entiende demasiado ¿Qué significa la medida? 170 medicamentos gratis Sí Pero obviamente Tienen que estar prescriptos Por un médico Prescriptos por el médico Ok Y esto de Hay un límite Hay una cantidad Ok O sea Y después Está la cuestión De ver Cómo Esta medida Nos impacta Mediano plazo ¿Por qué? El año pasado Los 5 millones De afiliados Muchísimos afiliados Del PAMI No utilizaron La obra social Muchísimos ¿Por qué? Porque tienen Una obra social Y al mismo tiempo Una prepaga A veces Pagada por ellos mismos Porque les fue bien Pagada por hijos Pagada por alguien Entonces Optaron por la obra social La obra social O la prepaga alternativa Al PAMI ¿Qué pasa Cuando uno lanza Una medida Donde se mejora La obra social? ¿Seguís teniendo Dos millones y medio De activos? O tenés un millón más O te mueven los otros Entonces Eso también hay que estudiarlo Porque entonces Nosotros hoy decíamos 30 mil millones de pesos Son 30 mil millones Es un estimado Que hacemos Con una incorporación O reincorporación De gente que no venía Usando la obra social Y que creemos Que cuando la obra social Le brinda mejor atención Vuelven Volviendo a un caso parecido Sabemos o leemos Títulos donde hay Falta de vacantes En escuelas públicas Etcétera ¿Qué pasaría Si la escuela pública Vuelve a tener Un nivel Mejor Más cantidad de vacantes Una mejor calidad De educación Etcétera Hay un público Que hoy Opta por la privada Que reingresaría A la escuela pública Entonces Estos cálculos Siempre son estimados Es imposible Que alguien les diga Este número Es 29 mil 842 millones Con tanto Porque obviamente Cuando uno Mejora la prestación Pública Se vuelve más atractiva Y en algún punto Hay Disputa de mercado En algún punto Lo hay en el PAMI Lo hay en la educación Pública Si uno tiene Una educación pública De calidad Que accede En la esquina De su casa Probablemente La plata Que estaba gastando En la educación privada La reutilice En otra cosa Entonces Esta medida Puede tener Un efecto positivo Incluso mayor Que no lo conocemos En redinamizar la economía Puede tenerlo Es imposible decir Va a tenerlo Pero razonablemente Puede tenerlo Nosotros estamos Esperanzados Como todo Equipo de gestión Que arranca Uno sabe Todos los problemas Que tiene Que son un montón Más en una obra social Que se despliega Por todo el país Que tiene 700 agencias Que tiene ¿700 agencias? Sí, 600 y pico 600 y pico No me acuerdo Número exacto De las cuales yo estuve visitando Las del sur de Córdoba Y las del sur de la provincia De Santa Fe Tiene 38 delegaciones regionales Que son mini PAMI Cada una de esas Entonces Cuando uno Trece mil y pico De empleados Cuando uno tiene Esos números En la cabeza La verdad Que es Un monstruo Que hay que llevar adelante Con todas las complejidades De un sistema Que si bien No es público No es administración pública Nacional En algunos casos Se le parece bastante Más allá de eso Estamos esperanzados Sentimos Que hay apoyo Del gobierno nacional Con la medida Tomada hoy Con la ley Que nos votaron Los legisladores Y por eso Uno podría decir Hay apoyo Del Estado nacional Porque el poder legislativo También apoya Ahí te hago una pregunta El presidente de la nación Dijo hoy En el momento De presentar Los 170 medicamentos Se ha terminado Todo tipo de corrupción En el PAMI Yo te confieso Que si Un tercio De la propuesta O de la frase Se cumple Yo salgo Con una bandera A la calle A aplaudirlo ¿Cómo se maneja En semejante monstruo? Digamos Hablando Claro Sin andar Dando tantas vueltas Nadie duda Que ha habido Corrupción en el PAMI Con independencia Al gobierno Que estuviera Absolutamente Un problema estructural Podemos citar La muerte De Alfredo Poyarte Por ejemplo Por ejemplo Pavada de ejemplo ¿Cómo se enfrenta esto? En algo además Tan centralizado Que en algún momento Vos me comentaste Donde se manejan Desde Buenos Aires Cosas que vos No tenés Idea de cómo Se aplican En Jujuy En Córdoba Lo primero Que tenemos que entender Cuando hablamos De corrupción estatal Es que se produce Y esto Alguna vez lo charlamos Con vos Que Sergio Tu hijo Opina igual Es que La corrupción Se produce En todos los estadios O sea Se produce Muchas veces En el ministro Pero también Se produce En el subsecretario Se produce En el jefe De departamento Y se produce En el pinche Cuando nosotros Entendemos eso Lo que tenemos Que saber Es que Todas las herramientas Las tenemos que volcar A tratar de Reducir O eliminar Todos esos estadios Nosotros A veces Hay funcionarios De alto rango Intachables En todos los gobiernos Por suerte Porque Lamentablemente Son muy famosos Los malos ejemplos Pero los funcionarios Son de a miles Por gobierno Hay miles De tipos Que vamos Todos los días Nos levantamos Y hacemos cosas Por el bien De la comunidad Porque creemos En eso Por supuesto Tenemos ideas Políticas Definidas Pero creemos En eso Y nos levantamos Y dejamos De estar tiempo Con nuestras familias Etcétera Pero además De la estructura Ministerial Que uno podría Ser un ministro Arreglando con el jefe De una empresa Importante La corrupción Se despliega Despliega sus brazos En todo Digamos Un médico Que receta medicamentos Que el paciente No necesita Un empleado Que le carga Horas de quinesiología A un quinesiólogo Que no las cumplió Y así Puedo decir un montón Entonces ¿Cómo se enfrenta A un problema De corrupción estructural En un organismo Tan grande? Mejorando los sistemas Estamos tratando De hacer eso Tratando de negociar En buenos términos Con otros actores De poder Porque el PAMI Es un gran comprador Pero el laboratorio Es un gran vendedor Entonces De alguna manera Uno se enfrenta De la mejor manera posible Con ese actor de poder Y así En cada una de las escalas ¿Por qué Todos pensamos Que en el PAMI Hay altos niveles De corrupción? Y básicamente Porque hay un montón De cosas Que se manejaban De forma Bastante casera Entonces Eso Nos da olor A que Puede haber corrupción Entonces Cuando hay miles De millones en juego Y hay cosas Que se manejan Con una libreta Digamos De almacenero La sospecha Va a estar Por supuesto Que si nosotros Encontramos algo Lo vamos a denunciar Estos mecanismos Suelen tener Una metamorfosis Y una calidad De confección artesanal Muy buena No son fáciles No son fáciles De detectar No es que los ministros O los secretarios De cada uno De los gobiernos De este De la anterior Etcétera Saben todo Lo que pasa En su ministerio Digamos Yo estoy seguro Que Aníbal Ibarra No iba a coimear Al lado del tipo Que coimeó Al de Cromañón No se sentaba Al lado de él Bueno Justamente Estos días En algunos intercambios En algunos intercambios De Whatsapp Que tuvimos Con Alejandro Concluíamos Tenemos que Generar conciencia De que la corrupción Es sistémica Por supuesto Si no Difícilmente Si vamos abordando Y difícil de detectar Sí, exactamente Caso por caso Sería Este Un esfuerzo Con pocos resultados Beneficiosos Y cómo Se aborda El tema De la corrupción Sistémica Con la educación Con la educación Sí, y con acuerdos ¿No? Sí, y con acuerdos Yo creo que Esto quizás Vos hablabas de oportunidad Y yo digo Quizás el coronavirus Nos dé Una oportunidad De entender Que tiene que haber Políticas Mucho más Amplias Consensuadas Estables Cada situación Te abre esa posibilidad Vos tenés un drama Frente al drama Bueno, hay que ponerse de acuerdo Que cambie el gobierno No importa No implica Que tengan que cambiar Las políticas Las políticas Tienen que mantenerse En los tiempos Yo pensaba Cuando lo escuchaba A Martín ¿Qué puede hacer La jubilada O el jubilado Como control De su propia Institución Y como ciudadano Responsable De lo que pasa En su institución Porque yo recuerdo Siempre Hannah Arendt Que planteaba Que en realidad El problema En este caso Nosotros la traducimos ¿No? No es tanto El funcionario O funcionaria Corruptos Sino La indiferencia De la gente Que participa De esa institución Aquel empleado O empleada Que están viendo Como pasa por delante De ellas El tema de la corrupción Y aquel asociado O asociada Que también Lo percibe Y no lo denuncia Porque el famoso No te metas Está presente De alguna manera ¿No? ¿Hay algo de eso Martín? Eso Preguntemosle a Martín Eso ¿Qué puede hacer Un jubilado O jubilada Para realizar Este control? La pregunta es muy buena Y hay mucho más De lo que uno cree Primero Hay en la UFI Así como hay una UFI AMIA Que se hizo famosa Por la complejidad Y por la importancia Del tema Y por todo lo que pasó Después Hay una UFI PAMI Que tiene una página Para hacer denuncias Recordale a la gente Lo que es la UFI Porque Nosotros lo sabemos Parte De La Procuración General O sea De Los fiscales Que investigan Los delitos En la Argentina Y UFI Significa que Hay una unidad fiscal Especializada En investigar Los delitos Que pueden producirse En el PAMI Entonces Esa UFI Justamente Lleva adelante Delitos De Denunciados Muchas veces Por ciudadanos Que son Me quisieron cobrar Un plus Que no corresponde O Tal farmacia Sobrevende Determinados medicamentos Etcétera Etcétera Y la verdad Que Lo que vemos Es que La UFI Lleva los temas adelante Los investiga Los denuncia Se presenta Como colaborador En las fiscalías Perfecto O sea Eso La verdad Que Te paso el link Por favor Pásalo Porque los vamos A transmitir Te voy a cortar ahí Porque aunque el tema Es interesantísimo Y da para mucho Nos quedan pocos minutos Y tenemos Un pequeño audio Que queremos pasar al aire 30 segundos más Para cerrar esto Dale Es fundamental Es fundamental Involucrarse Porque justamente El problema que tenemos Es cultural De educación Etcétera Nosotros somos Los que tenemos La responsabilidad De llevar adelante Y administrar Millones y millones Y millones De todos nosotros Pero los afiliados O un ciudadano Que se entera De algo Todos también Tienen esa responsabilidad Y creo que Muchas de las actividades Que hacen ustedes Más allá del programa de radio Tienen que ver con eso Pero es fundamental Meterse Y es fundamental Involucrarse Y perder el tiempo De esa media hora Que lleva una denuncia Etcétera Etcétera Porque si no No lo vamos a cambiar Que no es perder el tiempo Este audio Que nos trajo Mercedes Y que no nos va a dar El tiempo de pasar casi Lo tomamos De un programa de radio Sí Y lo interesante acá Es que Todo el programa Al derecho Y al revés Plantea Estas dos perspectivas Donde en general En los medios Solo se Y nosotros Como ciudadanos Registramos una El lado oscuro Del país Lo escuchamos Ya Boludo No sabes lo que me pasó Me afanaron la bici Ayer me la olvidé En la estación de Banfield Y me la afanaron No sabes lo que fue La sensación de ver Que no estaba El palito de luz Sin la bicicleta Yo siempre la dejo ahí Que hay un negocio Viste Y nada No estaba Se la habían afanado Estoy re contra indignada Porque no No tengo lugar Al error A la equivocación A ver Me olvidé Me sentía mal Me vine a casa Me olvidé la bicicleta Vieja de hace 50 años Pero que son mis piernas Que me llevan y me traen Me la olvidé con un candado Y con una cadena Es mía Es mi bicicleta No me pude equivocar Que me la robaron Es una mierda No podemos vivir así Se vive como el orto No puede ser Que no podés Equivocarte Que siempre hay alguien ahí A la expectativa Para hacerte daño Todos me dicen Pero vos sos boluda ¿Cómo te vas a olvidar La bicicleta ahí? Si las reglas de juego Son estas Yo no quiero jugar más Me replanteo todo ¿Qué estoy haciendo acá Si este lugar no me gusta? Quiero que mi hijo Crezca acá Nadie piensa en el otro Nadie piensa en el otro Si yo necesitaba La bicicleta ¿Y para qué? O sea Realmente Nada No te grabo más Porque me pongo a llorar Me pareció la bici No sabes la alegría Que tengo Porque más allá De la tristeza De lo material Que estaba muy mal Y muy triste Por el gesto Por el hijo de puta Que se tomó el trabajo De romper el candado Para robarme la bicicleta Me quería mudar De planeta Vivir en otro lado Donde las cosas Sean más justas Donde se piense Un poco más en el otro Bueno, cuestión Que recibo Me vas con Bansi Tengo que venir A la psicóloga Y como era temprano Había un tipo parado Justo donde yo Yo viajo la bici Y le digo ¿Te puedo hacer una pregunta? Vos ayer cuando cerraste El negocio Porque es un negocio Un almacén ¿No te acordás? Si había una bicicleta Me dice ¿Es tuya la bicicleta? No Le digo Era Y me dice No, es Ahora te voy a contar Quiero que me expliques ¿Qué te pasó Que no viniste a buscar la bicicleta? Porque estuvo toda la cuadra Preocupada De que te había pasado algo Porque no viniste a buscar la bicicleta? Entonces le conté Que estaba resfriada Que me bajé la escalada Que me tomé un lugar Y me dice No, no, no sabes Me dice Todo el barrio ¿Qué pasó? No, porque hay una chica Que siempre vino a buscar la bicicleta A las 3 de la tarde Y no vino Y qué raro Que no vino un familiar Le debe haber pasado algo Y bla, bla, bla Cerraron el negocio Pensando que yo lo iré a buscar más tarde 1 y 20 de la mañana Un vecino de ahí Se asuma por el balcón Ve la bicicleta Y dice No, pasó algo Agarró Llamó al del almacén El del almacén Abrió el almacén Con una moladora Me cortaron el candado Y me la guardaron Así que nada Todo eso Que sentí Esa indignación De que Estás lleno Bueno, le agradecemos Hernán Casiar Y Radio Metro Que pasaron todos estos audios Un poco los resumimos al aire Pero yo creo que el objetivo De Mercedes Era clarísimo Cómo puede haber Derecho y revés Es impresionante El cambio Del dolor De la bronca Era la bicicleta Que le regalaron Al marido de chico Y qué sé yo qué Y de repente En lugar de ser Una conspiración O chorro Que le robaron la bicicleta Es un barrio Que se puso al servicio De evitar Que se la roben ¿No? Marta Me gustaría que vos Repitas para nuestros oyentes Cuáles son Estos tres conceptos Importantes Que queremos transmitir Y promover Desde el programa Bueno La palabra Que es lo que hacemos En cada uno De nuestros programas La palabra representa Y también La acción Sugerir acciones Sobre todo Iniciativas de la sociedad civil Y todo con un enfoque De esperanza Que seguramente Es lo que va a permitir Que salgamos De situaciones Tan complicadas Como estas Que a nivel global Estamos viviendo En este momento Sí Salir es enfrentarlas ¿No? Porque la vida es eso En definitiva El mensaje Sigue siendo ese No solo de un optimismo Infundado Sino de que la esperanza Tiene que estar basada En que juntos Podemos hacer las cosas Como estos muchachos Como estos muchachos del barrio Que hicieron toda esta movida Para cuidarle la bicicleta Reconforta ¿No? Y recomiendo Otro Otro novelista Excepcional Escritor excepcional Que sobre este tema También viene a tener Mucha vigencia Camus Que escribió La Peste Tal cual Tal cual Diego Martín Cormick Martín Para los amigos Muchas gracias Por tu presencia Muy interesante Yo creo que también Nos transmitís Un mensaje Más que de esperanza De convocatoria ¿No? Que hay que hacer cosas Sí Es una frase Muy utilizada La de que el Estado Somos todos Etcétera Pero la plata Que manejamos nosotros Es la de todos Todos y todas Perdón La verdad Estoy atrasado En el lenguaje Y la verdad Que es fundamental Involucrarse Desde cada lugar Que tengamos Por supuesto Que las responsabilidades Son diferentes ¿No? Pero me parece Muy importante Y por eso también Me gusta venir acá Cuando me invitas Y me parece Que es importante Y estoy en la sintonía Del programa En el sentido De una esperanza Adulta Digamos No algo medio infantil Sino tratar de Justamente Trabajar Pensar los temas Repensarlos Y tratar de Llegar a algún lado Concreto ¿No? Bueno Nos estamos yendo En realidad Podemos estirarnos 15 segundos más Para molestarlo a Gerardo Pero no lo vamos a hacer Le damos paso A Voces y Memorias Con Hernando Obrí Un abrazo para todos Y hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!